Hemos logrado avanzar con la vacunación de los niños, niñas y jóvenes. Estuvimos hoy en 12 centros educativos, tanto públicos como privados del distrito, avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. Nos quedan muchos colegios más por intervenir y desde mañana, retomando desde el día lunes, estaremos impactando los que todavía no faltan. Vamos a ir a Meseta de San Rafael, que está pendiente. Vamos a ir a los laureles, a los colegios que faltan en el corregimiento del centro de La Fortuna y esperamos antes del término de la próxima semana haber instaurado punto de vacunación y haber vacunado todos los niños, niñas y jóvenes de los centros educativos de Barranca Bermeja.